Hola a todos, os comento aquí un mazo que me he hecho para el juego Fantasy Raiders de la corta oscura y bueno, Fantasy Raiders es un juego bastante amable, sencillo y lo que estoy viendo es que las cartas de este juego son de una calidad exageradamente buena es de las mejores cartas que yo he visto en el mercado entonces, y barata, y las traseras son preciosas, la calidad de la carta es muy bonita vamos a sacar de la fundita para que las veáis, tienen su relieve, muy bonita y el juego pues es un juego amable en el que tienes que conseguir que tu rival se quede antes sin cartas para robar que tú y tiene un sistema muy sencillo y bueno, sin más os comento el mazo que me he hecho con las cartas que he podido conseguir de la colección nueva que es el regreso de los dragones pues he metido un par de eclepsidras que lo que hace es que pasa una carta de tu pila y descarta tu mazo y solo puede reforzar una carta de la corta oscura esto es solo para corta oscura este mazo es entero con corta oscura y con algún errante, con algún dragón errante como lugar he metido también el palacio de hielo que da mazo ataque a todos los héroes y criaturas de la corta oscura a ver, las ilustraciones me encantan, me parecen una maravilla un glamour que te da mazo a defensa y ataque a una carta de la corta oscura un hechizo, otro lugar, el río del tiempo más dos a la defensa de todos los héroes y criaturas de la corta oscura el río del tiempo, más dos a la defensa de todos los héroes y criaturas de la corta oscura que es la misma que esta, vamos, metí un par de ellas y un estilete envenenado que hace que todas las cartas se descartan al final del duelo cuando hay la fase del duelo, todas las cartas que tiene la masa se descartan y solo puede reforzar una carta de la corta oscura estas son todas exclusivamente para la corta oscura os veis el diseño, veis los puntitos eso es un efecto que tienen las cartas son preciosas, vamos, súper bonitas las ilustraciones son de 10 luego ya pasamos lo que es directamente a las criaturas que el texto, como podéis ver, bueno el texto rara vez tiene algunas reglas suele ser texto de ambientación es un juego muy sencillo de defensa del rojo, ataque el verde y el tipo de criatura que es y la evolución de criatura que tiene estas micros un esprigan un reino de los cielos reina de invierno micro sin evolucionar y un par de ellas un dragón verde pequeño micro también los dragones pues suelen ser bastante potentes y al ser errantes no se pueden reforzar pero tienen unas estas bastante buenas fijaos las runas que tiene aquí la carta es que está genial un dragón espectral micro un par de ellos porque esto del micro es que al principio del duelo en la primera fase cuando juegas cartas solo puedes jugar una carta micro y luego ya la puedes avanzar en el duelo entonces hay que tener una buena cantidad de cartas micro el lugar de la corta oscura poca y ya pasamos a las cartas evolucionarias la reina de invierno de micro pasa a medio entonces se hace un pelín más potente un par de ellas un reino de los hielos en medio y metemos también ya cartas raider monturas los personajes pues pueden evolucionar monturas y aquí al principio te dice reina de invierno medio más reino de los hielos medios significa que tienes que elegir tienes que tener una de estas dos cartas para evolucionar por ejemplo si tenemos jugado el reino de los hielos pues podríamos evolucionarlo a reina de invierno raider por ejemplo pues metemos un par de reinas de invierno raider como vemos o sea como veis he intentado aprovechar la sinergia de corta oscura con criaturas que puedan aprovechar porque claro tenemos tanto reina de invierno medio como reino de los hielos medios entonces pues podremos evolucionar esta criatura el dragón verde ya medio de los errantes metemos un par de ellos ya una criatura 4-3 pues es bastante potente el dragón espectral medio lo mismo criatura 4-3 y el dragón verde mega que ya es un poquito ya es más potente y lo evolucionamos desde el dragón medio el dragón espectral mega podéis ver es la misma es la el mismo tipo de de ataque y defensa 4-3 muy bonito el brillito este que tiene una de las legendarias que me ha tocado y de evoluciones directas de reina de invierno de la medios a la mega pues he metido también una un reino de los hielos mega y una reina de invierno raider que puede evolucionar directamente de la reina de invierno mega o de el reino de los hielos mega fijaos que casi casi tiene la misma la misma fuerza o parecía al dragón a uno de los dragones de acuerdo a ver aquí tiene más defensa y menos ataque y el dragón más ataque y menos defensa pero es parejo va parejo en poder y básicamente bueno podéis ver el mazo son 30 cartas exactas que es como funciona este juego y es un enfrentamiento entre dos jugadores y este es el mazo de la corta oscura que yo me he podido hacer con las cartas que tengo a lo mejor más adelante que pueda conseguir más cartas de la colección pues varíe las proporciones y claro teniendo en cuenta el objetivo del mazo todavía no he llegado a jugar ninguna partida así que creo que es un mazo para empezar a jugar lo más pulido que lo podía hacer con el objetivo que tiene de de intentar quitarle al contrario cartas y luego os enseño un poquito ya más rápido el otro mazo que me he podido hacer que es de draconianos las cartas ya os digo que me encantan me parecen una maravilla esto es un objeto pon en tu mano una carta de draconianos de la pila de descarte o sea desde tu pila de descarte recuperas cartas a tu mano aunque sea que nunca va mal y solo puede ser reforzada por un señor dragón esta carta solo la puede utilizar un señor dragón que tenemos señores dragones en el en el mazo un par de ellos un par de collares estan que de lavas un lugar más dos ataques a los héroes dragonianos bastión oscuro más dos la defensa una bomba de fuego un objeto más dos ataques a draconianos en general una mazalastiniebra más un ataque es un refuerzo de draconiano hálito tóxico más un ataque solo a un escupefuego podemos ir potenciándolo azote rider esta es una montura que pide azote medium o dracobestia medium un azote rider micro o sea que te pide para convertirlo en azote rider te pide el azote micro o la dracobestia micro pues este hemos hemos metido un par de ellos el escupefuego rider son bichos poderosos con una sola micro ya tiene un 4-3 la verdad es que bastante potente el escupefuego micro y el escupefuego rider mega que es un 5-5 es casi más poderoso que un dragón de hecho los dragones que hemos visto antes eran 4-5 o 5-4 entonces podéis ver que algunas que las criaturas rider las monturas son realmente muy buenas escupefuego rider que ya es un 4-4 y es un medio y estos son unos dragoncillos online world medio online world mega fijaos que los errantes como ya os he dicho no hace falta no hace falta o sea no se le no se le pueden reforzar pero se evolucionan y son bastante poderosos casi tanto como los como los riders señor dragon rider micro del chiquitito con una estrella la ilustración es preciosa 3-3 los escupefuego este es el medio tiene poca vida pero bueno un lingual bueno dos lingual micro no una y ya algunas criaturas más micro porque esto es lo principal que vamos a ir jugando el dragón bicéfalo un dragón de la tormenta micro otro la dragobestia micro que nos haría falta para evolucionar el azote micro escupefuego micro un par de ellos señor dragón que nos hace falta para el artefacto y un cierpe azul y este son los dos macitos que yo me he hecho así para aprender a jugar y aprovechando intentando aprovechar la sinergia de un de las cartas vale evidentemente todavía no he testado bien el juego y tal pero he podido hacer un par de barajitas con lo que con las cartas que he logrado conseguir y bueno ya ya veremos si el juego tira bien que que le he visto una dificultad muy sencilla y el diseño es muy muy bonito me parece un juego fácil para incluso jugarlo con chavalillos sin mucha complicación sin reglas apenas complejas y tiene muchas posibilidades de hacer barajas y una calidad excepcional una calidad de cartas pero realmente buena parecen todas casi folitas espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias saludos a todos me me ¡Gracias!